muy buenas a todos soy albella que os traigo una nueva noticia bien pues nintendo en la junta de acciones está que tuvo ayer pues comentó por qué no estuvo en el e3 de 2016 es decir ya sabéis que nintendo no se presentó en este 3 sino que se presentó con un evento digital llamado nintendo treehouse que mostraron pues tanto los juegos de pokémon sol y luna como el pokemon go y tanto como el celda se extendieron casi en toda la gala que la dividieron en dos días es decir y que sólo mostraron a un otro que otro trae le da otro juego y bien el motivo que han dado es que no han querido estar presente y no han querido presentar la nintendo nx que mucha gente decía bueno los rumores decía que porque no se presentaba porque si está a la vuelta de la esquina y todo eso pues bien lo que han dicho nintendo es que no querían que nadie se copiara de esa idea de que nadie se copiara tan pronto de ciego que tuvieran ideas tan tan pronto de poder desarrollarse es decir que qué quiere decir pues bien que si nintendo está trabajando en una cosa muy secreta decir y se anuncia en el e3 de de este mes de este mes que ha pasado bueno no es si casi porque estamos casi al 30 de junio es decir pues sus competencias que son tanto son y como microsoft pueden restificar ya sabemos que microsoft está creando proyecto escorpio y ni y son y está creando por su prestación neo es decir si nintendo ahora sale con ese nuevo sistema novedoso pues nintendo el buen digo microsoft y sony pueden salir a la palestra y decir vale tú has hecho esto pues yo voy a cambiarlo y voy a enfocarlo de otro modo para que cuando salga la consola no consiguen conseguimos frenar tus ventas y yo creo que nintendo quiere volver a repetir el efecto que tuvo con win win salió un conjunto con playstation 3 y en xbox 360 que pasó que esas dos compañías no tenían ningún intento ningún que de cómo decir que no estaban acostumbradas a eso es como si yo tengo a una persona que pasó desapercibido por ella y en dos problemas pues me está creando problemas es decir y en lo que pasó con win que hay hasta nintendo hasta sony microsoft pues se vieron asustados pues por el boom que produjo la consola y yo creo que nintendo quiere volver a repetir ese balance aún no sé que que este año a finales de septiembre o octubre creo que se empezará a desvelar poca información poca sobre nintendo nx así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego